¡Suscríbete al canal! 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 Así que chicos esto ha sido lo que va siendo la nueva actualización que tendremos el día de mañana Ya saben que si les ha gustado el video por favor denle like, suscríbanse y compártelo Para que los nuevos jugadores puedan estar informados con este parche Así que nada gente espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video Adiós Adiós